Otra angustia con dos proyectos que hay en proceso, legalización del uso recreativo del cannabis, de la marihuana y el segundo la prohibición de fracking. Esos son dos proyectos que están avanzando. Nosotros siempre hemos defendido algo, el consumidor no es un criminal, es un enfermo. Al consumidor hay que darle atención desde la salud pública, tenemos que hacer campañas de prevención, pero nosotros no podemos negarnos a combatir el narcotráfico. Qué gran daño ha hecho el tema de la dosis personal, cada que capturan, los que se dedican al microtráfico, los jíbaros en los barrios los tienen que dejar libres. Hoy, presidente, un dolor en Medellín, usted lo ha escuchado en todas las comunas, el consumo cada vez más jóvenes de drogas, incluyendo el TUSI, que es esa tal cocaína rosada que está regada por toda la ciudad, y cómo están llevando la droga hasta las escuelas. Esa es una preocupación. Y la segunda preocupación, miren, hay debates que tienen que ser técnicos y no ideológicos, presidente. Uno no puede decir simplemente no al fracking y no a la minería sin dar el debate técnico sobre eso que es y que representa. Estados Unidos tiene un millón de pozos con fracking y no han destruido a Estados Unidos, no ha destruido a Estados Unidos el fracking, pero sí le dio una posibilidad, le dio seguridad energética. Nosotros lo que estamos pidiendo es que demos el debate técnico y ahí Juan puede explicar tres proyectos de ley del centro democrático que lo que están buscando es garantizarle al país una transición energética segura, que yo creo que esa es otra pelea muy importante que tiene que dar el partido. Mire, aquí me mostraba el doctor Oscar Darío, el director de Planeación se unió a lo que dijo el ministro de Hacienda Ocampo, Colombia no puede negarse a la concesión de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Otro de los que ya se aprobó, presidente, y nos preocupa es Paz Total. Con la senadora Paloma Valencia María Fernanda Cabal presentamos una demanda ante la Corte Constitucional por varios vicios que traía el proyecto. Ahí tenemos varias preocupaciones, presidente. La primera es la definición de las estructuras criminales. El país no conoce completamente quiénes están negociando, qué, cuáles son las líneas rojas, los tiempos y la agenda. Nos preocupa y en esto puede dar mejor la explicación Hernán Cadavid. Yo solo tiro la primera parte. Angustias, por ejemplo, los Pachenka, que son la gente que era Hernán Giraldo, que es la autodefensa de la Sierra Nevada. Nunca se les había dado reconocimiento de estructura criminal. Este gobierno tiene mesa con los Pachenka, tiene mesa con el Clan del Golfo, tiene mesa con FARC, tiene mesa con el ELN, pero además están surgiendo unos procesos de negociación con estructuras como la de la oficina. Pasando cosas tan graves como esta, en diciembre trataron de nombrar gestor de paz alias Douglas, que está condenado a 32 años de cárcel. Y trajeron todos los grandes jefes de la oficina, están ahora concentrados en Itagüin. Nosotros creemos en la paz. Todos los colombianos, 50 millones la anhelamos, pero no es posible la paz sin un mínimo de justicia. Todos creemos en la paz, todos la anhelamos, pero no es posible la paz sin respetar los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Todos creemos en la paz, pero no presidente a cualquier precio. Aquí tienen que haber unas líneas rojas de unos puntos que no pueden ser negociables. Aquí tiene que haber claridad sobre si se levantan, por ejemplo, las órdenes de extradición bajo qué condiciones. Recuerde, señor presidente, en el proceso con los paramilitares había una condición. Se levanta, se congela la extradición, pero no pueden volver a delinquir. Delinquieron, fueron extraditados. El país necesita esas claridades.